Andes que era el lecozula, yo andes Si nos vamos a entrar al elenco Y 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 nos vamos a entrar al elenco Este es un gran personaje Querido pueblo de Alguero Yo me siento miembro de este pueblo Gracias por esta reunión Gracias por este homenaje A mi bisnono Josepio Alberto Largo Gracias por todo Y yo estoy muy emocionado De este momento Muy agradable en mi vida Gracias por todo Gracias.